En estos tiempos, más que nunca, el periodismo es un compromiso. Definitivamente, la noticia hay que vivirla para contarla. Si existe una manera de inspirar a Moni entre tantas generaciones, la música. La música entretiene, pero además transmite la energía humana que hay detrás de cada canción. Momentos agradables, felices, la vida tal cual es, sencillamente amena. Ser cada día más participativos en la discusión diaria nos hará crecer como país.